Solo fue una noche, no entiendo tu reproche Solo fue una salida, ahí tú sabías lo que venía Y mientras me bailabas, más rica te ponías Al oído tú me hablabas, muchas cosas me decías Y muévete así, 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 muévete del agua, muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, uau, uau Y muévete así, 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 muévete del agua, muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, uau, uau Una noche de locura fue como una brujería Bailabas como diosa, tu cuerpo me atraía Tú me coquetabas mientras más yo te apretaba Cuando iba pa'lante la mente se me enfermaba Era inevitable, tenía que estar contigo Y fuimos a parar a la casa de mi amigo Bajo el efecto del alcohol, en mi cama amanecimos Y la pasamos full, que fue lo que no hicimos Tú sabías que esto no iba a florecer Pero seguiste el juego hasta el amanecer Y muévete así, 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 muévete del agua, muévete del agua, muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, 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 uau Y muévete así, 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 muévete del agua, muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, 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 uau Dos chotes de tequila, tú en primera fila Y sonando Cristina de Jekila Nos vimos en la fila, yo te note tranquila Y ahora sola me desfila y la nota se vacila Y tú sigue con querer, una relación de tiempo Eres bella mujer, pero yo soy un pasatiempo Oye baby, lo lamento Sigue tu camino, pero sin remordimiento Tú sabías que esto no iba a florecer Pero seguiste el juego hasta el amanecer Solo fue una noche No entiendo tu reproche Solo fue una salida Ay tú sabías lo que venía Y mientras me bailabas Más rica te ponías Al oído tú me hablabas Muchas cosas me decías Y muévete así, así, así Muévete del agua, uau, uau, uau Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, 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 uau Y muévete así, así, así Muévete del agua, uau, 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 uau Muévete más duro, duro, duro Estoy en tu jasma, uau, 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 uau